Para las chicas de la promo Nazaret ¿Se acuerdan chicas? ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi cantante? Allá Dice Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla No puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El número de sustos es quien me gritó El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, hombre Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Dios me libre Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Libra me de Satanás, familia Cumbia, hasta las seis de la mañana, ¿les parece? Acepta usted por esposo ¿Al señor sorullo? Sí, acepto Gracias, ahí te helaron Dice Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, hombre Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el barboncito Dime capullo, es hijo mío ese barboncito Y ella le contestó, ella le contestó Oye sorullo, el barboncito es el único tuyo Oye, digo, el barboncito es el único tuyo ¿Qué tal engaño? ¿Qué tal engaño? Y la bomba se ríe Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el barboncito cargó Pero que rico con sabor a Colombia Dicen que mi notito Pero es un rojo Va mi carrito Es un último modelo Es su pierna conmigo a donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida ¿Qué va a ser? Yo nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera ¡Ja, ja! ¿Y quiere ver las manitas arriba? Todo el mundo con las patitas arriba Tenemos que estar súper firmas esta noche Dime Ofelita, a la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrero Jujujujuyucuta Viejo tan afortunado Oye Ahí llegó Bet ¿Cómo estás? El viejo del sombrero Ese viejo sí la mueve El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene puznga El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pásele la competencia Al viejo del sombrero Ofelita de mi alma Tengo una preocupación Porque estás tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se pone conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo piroco y me toca el pito Es de cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es de cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Me toca el pito Y me tiene amañada con el pipí Escuche Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se pone conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Es de cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es de cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Me toca el pito Sí, sí Me tiene amañada con el pipí Un saludo especial para todos los caballeros Esta noche A ver que no se acuerda de esta canción Todo el mundo la mano hacia arriba La palma hacia arriba La palma hacia arriba Saltando, saltando, saltando ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A mi lado ya a mis padres Es que estás en la pomada para nada Te sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Al orquesta y la vana Del canto de la rúa Todo lo que tú tienes Que no debes ahora Ahora que te pulí Y yo que te pulí Y te puse así Yo que te pulí Y te puse así Te pulí, te pulí Hasta brillo te saqué, hombre Mira cómo me pagas ¡Explosión! Y yo que te pulí Y te puse así Yo que te pulí Y te puse así Afilado y a mis padres Es que estás en la pomada para nada Te sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Al orquesta y la vana Del canto de la rúa Todo lo que tú tienes Que no debes ahora Ahora que te pulí ¿Quién te puso así? Y yo que te pulí Y te puse así Yo que te pulí Y te puse así Y yo que te pulí Y te puse así Y yo que te pulí Y te puse así Afilado y avispado Es que estás en la pomada para nada Te sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Bla, 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 bla ¿Para qué me parece así? Y ahora te ves lavado Del pango del arroyo De donde te saqué De donde te saqué Ahora tienes billete Te mandaste a sacudir Y yo que te pulí Y te puse así Y yo que te pulí Y te puse así Sacudé el billete Sacudé el billete Sacudé el billete Sacudé el billete Tiene bomba y gasolina Costilla en mi billete Sacudé el billete Sacudé el billete Sacudé el billete Sacudé el billete Y se acuerda del paso de la teterita Se acuerda Vamos a hacerlo entonces Atentos, atentos ¡Ajá! Bueno, ya me voy No sé, depende de ustedes, me voy Seguimos Paramos Entonces seguimos, 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 seguimos Y escuchen esta canción que dice ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que! ¡Me toca pedir la joya! Señorita, digo usted Señorita, digo usted Si es verdad o si es mentira Usted que tiene una joya muy preciosa Que con ella es que se gana el sustento de su vida Señorita, digo usted Señorita, digo usted Si es verdad o si es mentira Usted que tiene una joya muy preciosa Que con ella es que se gana el sustento de su vida Es verdad que yo la tengo y no la vendo por nada Y mis padres me la dieron Yo tengo que conservarla Es verdad que yo la tengo y no la vendo por nada Y mis padres me la dieron Yo tengo que conservarla Me dice que no la vende Que solamente la alquila Por eso es que quiero usarla Pues que afloje la que brilla La que brilla y la moneda La moneda y la que brilla La que brilla y la moneda La moneda y la que brilla Esa joya tan preciosa que será Vamos a averiguar, David Vamos a averiguar Si ustedes saben Serán esclava No, señor Una pulsera No, señor Una medalla No, señor Es más valiosa Será un diamante No, señor Una esmeralda No, señor Será un brillante No, señor Es más preciosa Esa joya tan preciosa que será ¿Ustedes qué creen? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esa joya, Dios mío? Veinte años Queriendo descubrir Cuál es esa joya Y hasta ahora Se regresó Para Raulito Flores En el cielo Ay, ay, ay Recién les veo A los Chávez Ofelita, venga acá A ver Ofelita, venga acá Yo estoy muy interesado Pero muéstrame esa joya Para ver si negociamos Señorita, venga acá Ofelita, venga acá Yo estoy muy interesado Pero muéstrame la joya Para ver si negociamos Yo mi joya no la muestro Si el negocio no es seguro Porque yo tengo mis clientes Tampoco es pa' todo el mundo ¿Ah, sí? Yo mi joya no la muestro Si el negocio no es seguro Porque yo tengo mis clientes Tampoco es pa' todo el mundo Si la joya es un anillo Yo quisiera conocerlo Probar y meter el dedo Para ver si así me animo Probar y meter el dedo Y te aflojo la que brilla La que brilla es la moneda La moneda es la que brilla Esa joya tan preciosa que será Y quiero ver las manitos arriba A ver Eh, 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 eh ¿Será una esclava? No, señor ¿Una pulsera? No, señor ¿Una veraña? No, señor, es más valiosa ¿Una naranja? No, señor ¿Una papaya? Mejor ¿Una cojona? No, señor, es más preciosa Y esa joya tan preciosa que será El orgullo más sólido ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal!